hola amigos de youtube aquí estamos con un nuevo video para el canal hoy vamos a hacer el Agile Challenge es algo así voy a explicar como se hace primero tienen que poner el dedo así primero tienen que poner el dedo así y después tienen que bajar el dedo así y ahora es como si fuera un perro bueno ahora tienen que doblar el dedo y hacerlo así y sacarlo esto aquí bueno otra vez ponerlo así después bajar el dedo como un perro y entonces doblar así y así y ya si lo habrán aprendido bueno aquí el video de hoy el video de hoy no fue tan largo porque tengo muchas cosas que hacer pero próximos videos lo vamos a hacer un poco más largos de ejemplos de retos hoy solamente lo voy a explicar el Agile Challenge o sea es esto suscríbanse, denle like y dejen su comentario a que ojo que les pareció el video eso es lo que te digo goodbye